Y tú, ¿sabes comer fuera de casa? Es fácil ser constante con nuestra alimentación cuando seguimos la rutina que nos marca el día a día. Tendemos a comer de una forma ordenada y estamos pendientes de beber agua. El problema viene después cuando rompemos la rutina con viajes, comidas fuera de casa o reuniones de trabajo. Pero déjame decirte que el problema realmente no está en comer fuera de casa, sino cuál es tu actitud ante tal situación. Recuerda que quien decide qué comer y qué no comer eres tú. Y aquí te traigo algunos tips de qué hacer cuando comas fuera de casa. 1. De ser posible, elige un lugar donde sirvan platillos saludables. 2. Incluye vegetales entre tus propuestas. 3. No llegues a tu reunión con hambre. 4. Evita pensar que no puedes comer de forma saludable, ya que a pesar de que hay un menú cerrado, aún tienes oportunidad de hacer elecciones como comer o no comer todo lo que sirvan, beber alcohol o elegir agua o té, pedir un pastel de postre o preferir la fruta natural. Y 5. Evita comer como si no hubiera mañana y aprendamos a distinguir en qué momento hemos cubierto nuestras necesidades energéticas. 5. ¿No lo habita la fruta natural para decirle ¡Gracias!